Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma Sopla Señor sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla Sopla Señor en tu grandeza, sopla Hazme fiel en mi pobreza, sopla Aleluya Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida Se levantará nación contra nación y reino contra reino Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en muchas partes Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí Tengan bien presente que no deberían preparar su defensa Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría Que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos Por sus parientes y amigos Y a muchos de ustedes los matarán Serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza Gracias a la constancia salvarán sus vidas Vendrán tiempos de persecución, tiempos no fáciles Y lo estamos viendo ahora en esta situación que la iglesia está pasando Como aquel que quiere ser fiel con su vida O sea, que es difícil siempre con la confianza de que él va a estar con nosotros Y eso es lo que nosotros, al menos como misioneras del catecismo Yo soy la hermana Concepción de México, mexicana Pero estoy trabajando aquí en el colegio desde hace ocho años Cada día es un día nuevo, un día lindo Un día que el Señor nos manda Pero al mismo tiempo hay también persecuciones Hay momentos difíciles también Pero siempre la confianza de que Jesús va a estar con nosotros En las misiones, por ejemplo, que a nosotros nos toca realizar También encontramos, vemos como la palabra de Dios se realiza, se cumple Él nos invita a ser sus testigos A seguir adelante, a no bajar los brazos Con constancia En la constancia, dice, salvarán sus vidas O sea, ahí es donde Él nos invita a seguirlo A Él, no, a Jesús A Él, no, a Jesús A Él, no, a Jesús